Consume Sostenible, Consume Riva Gorza es el título de la campaña promovida desde la comarca de la Riva Gorza a través de su oficina de información al consumidor para incentivar el consumo de proximidad. La campaña puesta en marcha en torno al Día del Consumidor, que se conmemora el 15 de marzo, pretende incidir en la responsabilidad de los particulares a la hora de elegir sus compras. La responsable de la Oficina de Información al Consumidor, Yolanda Castelló, y el presidente de la Comisión de Hacienda, Régimen Interior y Recursos Humanos de la Comarca, Pedro Puyalto, ofrecieron una rueda de prensa para presentar esta campaña Consume Sostenible, Consume Riva Gorza. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por asistir a la presentación de la nueva campaña de Consumo Sostenible, Consumo Riva Gorza, que ponemos en marcha desde la comarca de la Riva Gorza. Antes de nada, quiero agradecer a Yolanda Castelló, a la que todos conocéis, su trabajo, el impulso, la iniciativa, su disposición, el tesón en su día a día, en la Oficina Comarca del Consumidor. Muchas gracias, Yolanda, por tu pasión y tu trabajo diario. Bueno, pues ahora, como comentábamos antes, parece que las restricciones de la pandemia se van aflojando. Estamos más libres, entre comillas. Bueno, pues volvemos a la normalidad, o parece que volvemos a la normalidad, pues queríamos agradecer a los comercios y a... Bueno, porque en su día fueron imprescindibles para la situación que vivimos, ¿no? Y tal y como estamos volviendo a la normalidad, pues habría que acordarnos de ellos, igual que nos acordamos en plena urgencia, en plena emergencia. Y simplemente agradecerles a ellos con las puertas abiertas y ahora también nos tenemos que seguir acordando y por eso es la campaña del consumo. Como que, bueno, aprovechando que el día 15 es el día del consumidor, pues se lanza esta campaña. Si te parece, Yolanda... Pues, pues, sí. La verdad es que, bueno, a todo lo que ha dicho, Pedro, por supuesto, me sumo porque es verdad que cuando empezamos la campaña de Consume Sostenible Consume Riva Gorza, lo hicimos en 2020, lo hicimos en 2020 pre-campaña navideña y, sobre todo, en ese momento sí acordándonos de la suerte que teníamos en el territorio de tener todas esas puertas abiertas, sobre todo en esos comercios de productos de primera necesidad y también los prestadores de servicios, pues, de los que no son de uso diario y cada día, ¿no? Entonces, ahora, en 2022, retomábamos la campaña de nuevo en el marco del 15 de marzo, del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Pues eso, sin dejar de olvidarnos nunca de quienes estuvieron ahí para nosotros durante el periodo de alarma y, sobre todo, durante toda la pandemia al final, ¿no?, porque realmente los comerciantes fueron, junto con esos sanitarios, con los servicios sociales y con los asistenciales, los que estuvieron expuestos en primera línea y es importante que no nos olvidemos de eso. Ciertamente, el comercio electrónico nos ha facilitado a todos la vida, sobre todo a los que vivimos en el mundo rural. Estamos muy cerca de esos productos y de esos servicios y tenemos mucho más fácil conseguirlos, pero sí que es cierto que también en el territorio tenemos muchos productos, muchos servicios, muchas actividades y tenemos una obligación para con el territorio a la hora de ayudar a mantenerlo, a la hora de ayudar a mantener esas puertas abiertas. Creo que muchas veces los consumidores nos olvidamos de ese papel tan importante que jugamos con nuestros hábitos y con nuestros usos de consumo, con esas decisiones que tomamos. Los productos que se ponen a la venta no siguen a la venta si el consumidor no los compra, si no hay una demanda. Pues, a nivel territorial, tenemos que un poquito aplicarnos también esta forma de actuar, ¿no? Nuestros establecimientos, nuestros comerciantes y nuestros servicios seguirán abiertos si realmente nosotros ejercemos una demanda de ellos. Y a veces cuando tenemos 30, 20, 40, nos damos cuenta de lo necesarios que son en el territorio porque luego cuando a lo mejor ya no somos tan hábiles en la conducción o cuando ya no nos apetece tanto salir del territorio es cuando nos vamos a acordar de aquella panadería, de aquella carnicería, de aquella frutería, de la tintorería, de la tienda de ropa, del taller, cuando nos acordaremos de todos. Entonces, yo creo que sí que es importante el que hagamos estas reflexiones. Llamamos campaña de consumo sostenible cuando en realidad a lo mejor estamos siendo muy presuntuosos porque lo que queremos realmente hacer es un llamamiento a la reflexión realmente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a preparar? Pues vamos a preparar una serie de infografías que vamos a mantener en redes y en la web de la comarca y recordando de forma puntual el que tenemos unos productores, el que tenemos unos comerciantes, el que tenemos unos talleres, unos servicios, unos prestadores de servicios y tenemos unos prestadores de actividades que básicamente nos ofrecen una amplia, vamos, que cubren básicamente muchísimas de nuestras necesidades de consumo. Y junto a las infografías para redes, pues prepararemos unas cuñas que pasaremos a los medios de comunicación para que nos vayan refrescando y recordando que todos tenemos una responsabilidad con el territorio y que con ese consumo sostenible, con ese consumo de cercanía y de proximidad, pues realmente les estamos dando una oportunidad a todos nuestros empresarios. Y que no, digo que vingan exclusivamente de nosotros, ¿no? De todos los que nos visitan, de todos los allegados de la Riva Orza. Y yo creo que no me dejó nada de lo que quería decir. Prácticamente la idea de la campaña es esa, es la reflexión, es el ser conscientes del peso que tenemos en el territorio a la hora de poder mantener nuestras puertas abiertas.